Durante toda la epidemia, y la verdad es que dudo que cambien de actitud, han buscado sacar de alguna manera notoriedad. Supongo que por razones, en algunos casos, de lucro. Seguramente es más lucrativo sacar noticias que pudieran generar escándalo. Y entonces esto les aumentará las cuotas de las tarifas de publicidad y otras fuentes de ingresos. En otros casos es muy claro cómo tienen agendas políticas, agendas de grupos de interés, sobre todo de algunos grupos de interés económico, que han sufrido pérdida de privilegios a lo largo de lo que llevamos de la transformación. Esto el presidente lo ha comentado extensamente con ejemplos específicos. Entonces, sigo yo esperanzado en que en algún momento estas personas y estos grupos que son dueños de los medios de comunicación corporativos, los jefes editoriales, los columnistas que viven de esta parte del morbo, de la especulación, de la intriga, y que tienen un nivel extraordinariamente bajo en términos de calidad técnica, de calidad periodística, no tienen fuentes, usan rumores. Ojalá que en algún momento suban el nivel. No tengo demasiada esperanza a estas alturas. Hemos hecho muchos llamados sobre la importancia de tener una prensa que informa, una prensa que se acerca a la población a decirle la información que le puede ser útil. Y lo que vemos es este tipo de notas que están basadas en el chisme, en la intriga, en la especulación. Entonces, afortunadamente, ya quizá pocas personas en el país se dejan engañar por estas cosas. Pero, pues ni modo, es parte de la vida pública, del paisaje público. Afortunadamente, tenemos libertad de expresión en México. Tenemos un gobierno que claramente tiene una postura en pro de las libertades, en pro de los derechos. Y, pues esto es parte del paisaje. Cada quien se irá siendo responsable de los efectos que produzca esta desinformación, esta infodemia.